Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal. Como veis estamos en Yemen, dominio, y seguimos buscando los sanguinarios. Me faltan 6, en el episodio anterior con la Akkog conseguía un sanguinario. Vamos allá. No es Yemen lo más propicio para conseguir un sanguinario. Mierda, debí haber apuntado para ahí abajo ya desde el principio. Pues no es lo más propicio quizá por ser un mapa pequeño. Tío, ¿qué pasa? No le acierto a uno, joder. ¡Vamos! Venga, 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 venga. ¡Mierda, puta! No sé si la tomé, si no la tomé. Creo que sí, creo que sí que la tomé. Depende de los puntos. Sí, sí que la tomé. ¡Coño! ¡Coño! Putada, tío. Ni uno ni otro. Me cago hasta en la puta. No sé, es que no puedo fallar esos tiros. Esos tiros no los puedo fallar y mucho menos para los sanguinarios. Buena. Cargador empleado. Eso me gusta. Buena esa también. Por aquí. No. Sí. ¡Hostia! Vamos. Cuatro. Vamos a pedir a la V. Nos falta uno. Ahora, sal. Hemos perdido el control. ¡Hostia! ¡No! Tío. Ni a uno le he dado. Perdemos C. Ah, C es arriba. A ver. Por aquí. ¡Bien! Sanguinario. Es sanguinario. Toma el sanguinario. De puta madre. Joder. He tenido que relajarme ahí un poco. Cosa rara en mí. Que siempre ando corriendo. Como un bellaco. Pero. Tenemos otro sanguinario. Sanguinario. Deberían de estar saliendo. Vale. Gracias. Gilipollas. Me encanta. Eso. Cuando la peña se me pone delante. Y se me va a tomar por culo. La granada. ¿Dónde viene? No. Ah. Solo venía ama. ¡Hostia! Puta. ¿Y este? ¡Wow! Joder. ¡Hostia! Es que siempre me pasa igual. Veo disparos. Y en vez de decir. Va. Pues espero aquí un momento. A punto. Me cago en tu puta madre. Yanamar. Iba de puta madre. Tío. Me cago en la hostia. Joder. Muy. Muy. Guay. Nada. Ahora tiré mal la granada. Me tengo que joder. Las torretas. La torreta esa está funcionando. Uno. Pero hay que tomar B. Hay que tomar B. Joder, tío. Joder. No hay uno que ayude, tío. No hay uno que ayude. Hay que tomar ya. Si queremos ganar hay que tomar los puntos ya. Vamos a tirar una granada porque ha de venir alguno. Estaba claro. Qué difícil es, ¿no? Mierda. Qué saltos me da la conexión a veces, tío. Atención. Atención. Paquete de ayuda enemigo en camino. ¿Eh? El enemigo tiene alfa. Si es coleguilla. Es historia. El enemigo tiene alfa. Pues nosotros les tomaremos C, ¿no? Lógicamente. Tomamos C. Va una granada. Y otra para ahí. Perdemos granada. Buena. Tomamos alfa. Un colega. Banderas aseguradas. Mantenga en su posición. Vale. Algún inteligente tomó A también. Venga, tío. Le debí de quitar mitad de la oreja con el disparo ese, coño. Putado. Joder. Siempre me pasan cosas muy raras. Ahora deben de tener el respawn ahí, ¿no? Uno. Dos. No sé si entre ronda y ronda me cuentan para el sanguinario, pero bueno. Vale. Da igual porque me acaban de follar, así que poco importa. Putos aviones, tío. No hacen más que tirar aviones, los hijos de puta. Se podían ir a tomar por el puto culo, ¿no? Así de claro. Puto respawn. Mira que me jode que la mierda del respawn me ponga en este lado, tío. Me cago en la puta. El hippie wing. Ah, soy yo el último en palmarla. Pues ahí estoy. Mira que guapo salgo. Oh, sí, nena. 78-93, claro. Pero si no hay uno en mi puto equipo que haga nada, tío. Llevo cinco tomas. Soy el único. O sea, ¿qué quiere decir que he tomado la bandera yo solo mínimo dos veces, no? Por lo menos. Vamos. Venga. Estamos ya en la pelea. Ya llevo un sanguinario. Me voy a sacar otro. Vale. Nunca recuerdo que no llevo chaleco anti... Es que sin chaleco antibalas, en serio. No os lancéis así a por la primera bandera sin chaleco antibalas porque llueven las granadas siempre. A tomar por culo. Dos. Granada, muévanse. ¡Hostia puta, joder! Tenía que estar apuntando el de encima, no el de abajo. Mira, 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 el hijo de puta, tío. Me cago en su puta madre. Que no tiene culpa, claro, la madre. Joder, pero sigues ahí, tocrotone, muévete, imbécil. Panda de retardes, colega. Toman A y C. Es que además yo estoy con un equipo de pros también. Claro, es que es muy... Es más... Artamente complicado jugar con esta gente. No sé cómo he salido vivo de ahí. En serio. Tiene que ser un manco el que me empezó a disparar, pero tela de manco. Superior, de una clase muy superior. Me cago hasta en mi... ¡Puta madre, tío! ¡Qué putada! No darme tiempo a acercarme más, para ver si lo mataba él, tío. Cómo me joden las putas entes. De puta casualidad te la chantan en la cara como ahora. Que casi he ido yo a por ella. Uno... Ahí tienen que venir más. Esa estuvo bonita, eh. ¡Me cago hasta en tu puta madre, tío! Pero habrá uno que me mate por delante, tío. Es que siempre estamos igual. Mira que me jode que me maten por la espalda. Retrasados de mierda, tío. ¡Hala, otra vez! ¡Hala! ¡Puta conexión! No, puta conexión, no. ¡Puta gente imbécil que no sabe jugar! Bueno, vale. Vale, 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 vale. Ya está. ¿Por qué? Tío. Ya, me estoy empezando a carguear y todo, eh. No sé cuántas llevo. Y debería de saberlo. A ver, coño. Hostia. Pero, tío, me los quitan todos, joder. Los tengo ahí para matarlos y me los quitan todos. Cago en la puta. No sé cuántos llevo. Tirar eso ahí. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Estaba para conseguir... Dios, el puto sanguinario, tío. ¿Qué? Hitmark... Hitmarker. ¿Dónde? En la cabeza. Venga ya, tío. Es que... Es increíble. Es increíble. Estas cosas son las que... Tenía que grabar a cámara lenta y subirlas un día. Tenía que hacer una recopilación de estas gilipolladas que pasan. ¡Qué bueno eso, eh! La cross de... De humo. Otro que va por detrás a matar a la gente. Me ponen enfermo. ¡Hala! Imbécil de mierda. Voy a tomar por culo. ¿Y ese qué hacía? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Mierda! Pedí el A-V y tienen un contra-U... U-A-V de esos. ¡Toma, sanguinario! ¡Buena! No me dio tiempo. Bueno, es lo que hay. No pasó nada. Otro sanguinario para la saca. No sé cuántos me faltan. Creo que cinco. El caso es que estamos ahí. Estamos ahí. Joder, estamos ahí. Me cago en la hostia. Es que es a mí lo que me interesa. Qué buena esta. Me salió bien, ¿eh? Ya lo tengo. Qué mal, ¿eh? Esta me salió mal. Esta me salió penoso. Pero bueno. Pudo ser peor. Debe ser que tengo el sanguinario que ya estoy como que más tranquilo. Estaban todos juntitos tomando a... Los tenía ahí. Me estaba oliendo algo. Mira para ahí, mira para ahí. Uno, dos. Otro que venía detrás. Me estaba oliendo algo. Me cago en la puta. Siempre que me huele un puto clip termina la partida. O me follan. Así de claro. Puta hostia, tío. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que vengáis a por más de Roat tu diamante. Muchas gracias a todos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.